hoy nos encontramos a marzo 19 de 2015 me encuentro acá en searro washington y mi hermana se encuentra en argentina argentina cuente hermana de qué sufre usted porque quiere liberación en la tomografía salió que el tumor de aire un tumor de aire en la tomografía en el resumen dice un tumor de aire no entiendo de aire sí interesante aquí nos aprendemos aquí esta medicina hermana usted cristiana no hace daño no amante de misión jesucristo y después de las seis años como que voy congregando me iba a la iglesia pero no me había firmado mente es ya es como que me iba a escuchar la palabra y volví tenía o sea no no es que yo me firmaba recién ahora estoy afirmando estoy afirmándome en una iglesia estoy en un pobre ahora bueno vamos a orar para que el cierto saber su milagro ese testimonio de usted va a ser importante para reino de dios ya la gente se cuenta que el mundo espiritual es real y que cristo misión a jesús todo en la cruz todo 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 en el año 2014 en febrero me habían hecho quimio y habían salido negativos desde su vida y aparecieron tres cosas y se desaparecieron y luego desaparecieron otra vez otra vez bueno hermana ya usted ha ayunado se ha preparado para esta liberación sí sí vamos entonces ahora para que el cierto hay milagro en usted ok en el número de jesucristo demonio empieza tú sabes que te muere pertenencia a jesucristo tú sabes eso ok empieza a quitar esta mujer lo que el cáncer es acoso que es hace lo que está claro en el número de jesucristo de salón seguida que esto destruyeron todo que el número de jesús todo o sea que te muere pertenencia a jesucristo tú sabes tú sabes todo tú sabes tú sabes la verdad tú sabes bien la palabra de dios o sea que no está arrepentida estamos están perdonados el problema no perdonados estamos ya perdonados ya el trabajo ya estamos de sarcos y lo cual señor como debe ser conversión es santo hasta que el trabajo tuyo esta moria se acabó ya ya tu función se acabó ahora entonces con esta mujer todo lo que es todo que se aparezca si ese tumor ese cáncer en nombre de jesús todo y más otras cosas más que tengas en baña por ahí tú con su lugar en nombre de jesús y cuando cae me avisa enseguida ok en el nombre de jesús cristo mi señor pon todo su lugar ahí todo se acaban de te acabaste ok lo puedes sustentar ante el traje de jugar quizás verdad si es lo posible todo para que ese cáncer parece desaparecerlo todo ok estaba ahí porque estamos perdonados no hay cosas ahí no odio no de hecho es la causa las razones lo que tenemos que recuestó todo de monos ayude después de todo tu demonio que está en esta mujer que es todo que todos ok y tomar que haya para siempre que el nombre de jesucristo nunca más vuelvas a entrar estamos en el nombre de eso de su copa la te va de raíz todo en enfermedades te va tu trono te va todo hay todo tu demonio todo todo nombre de eso todo para siempre no me gusta es libre ahora es 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 si van el tumor, si van raíces, te van todo ahí todo, en nombre de Jesús, todo no queda nada que está muerda está por el que va sana y libre en nombre de Jesús para siempre en nombre de Jesús, el Calibri sana este amor de Jesucristo es suficiente en su pago de preso por esta mujer la compró ¿qué más sigue ahí? hay de poner pactos ahí pactos, te pone pactos, están ahí no dedica por la abuela no te dejan ahí no usted está ahí porque usted está ahí porque simplemente porque la abuela pactó entrego a esta mujer familia esa es la razón porque usted está en esta mujer o no lo tuviera en ella o no lo tuviera en ella para cumplir su convenio cumplirlo ofendieron al señor ahora en su ahora me imagino que tanto regalo esta mujer tanto regalo que la abuela hizo pacto con toda la familia toda generación se la entregó no todas todas tremendo error la oscuridad ok con el pacto también contigo también contigo lo que yo entiendo yo entiendo también yo entiendo que está por los pactos durante la mujer no hicieron convenio no 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 ese pacto esto para cumplirlo bien ok el pacto bien entiendo yo 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 entiendo bien estamos detrás de Dios y yo lloro y aquí la cosa de justicia él es justo él es justo y la cosa la justicia es justicia él es santo ok el pacto escúchame bien esta mujer pertenece a Jesús ahora tú sabes no morir cristiana de lo corazón a Jesucristo y tú sabes tú sabes lo que significa tú sabes lo que Jesús hizo en la cruz de calvario Jesús hizo un pacto con su propia sangre y cuerpo por ser pacto de sangre de Jesús es de perdón de pecados es de bendición es todopoderoso es eterno y es para siempre y es para todos los hijos de Dios los que aceptan a Jesucristo como su único Señor el Salvador esta mujer aceptó a Jesucristo como su único Señor el Salvador tú lo sabes bien implica que el pacto de sangre de Jesucristo totalmente la cobija a ella es la que vale en la vida esta mujer quiere decir que todos los pactos anteriores presentes o futuros quedan totalmente anulados ante el pacto de sangre de Jesucristo tú lo sabes tú sabes bien la palabra de Dios que quiere decir contigo de que el pacto que hizo la abuela totalmente que va anulado por razón a esta mujer ese pacto que estabas ahí ya desapareció ya no existe más por lo tanto tienes que tú y te esta mujer para siempre ok está claro ok te recuerdo tus cosas a esta mujer todo todo tu demonio enfermedad que tengas tú por ahí recoge todo empaca todo es más ante todas las cosas que arreglar todas las cosas y eso todo daño muchas cosas muchas cosas y el nombre de Jesús voto en su lugar ahí ante por todo todo la enfermedad de lo que tenga acompañado por todo lo ponen el nombre de Jesús en su lugar y está en su familia sus hijas no sé también todo que todo incluso en la parte financiera todo 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 de frente de todo lo que demoniacos todo lo que es malo para esta mujer y tú eres culpable tú lo pones en su lugar el nombre de Jesús porque dice la palabra de Dios que si ladrones ha encontrado de pagar siete veces el valor de lo que de lo que robó reponer reposición ok punto el número de todos minutos muchas cosas muchas cosas todas dos minutos haga todas las cosas que está claro ok punto en su lugar el número de Jesús todo dos minutos de salud salud todo dolores todo todo dañado cosas dañadas como el arreglado dañado por el número de eso enfermedad de todo todo y también las hijas los hijos donde tu demonio relacionado a esta mujer esta mujer entró bajo la bendición de misura de Jesucristo el pacto es lo que vale a esta mujer de Jesucristo va un minuto falta un minuto ok falta un minuto más rápido en el amor de Jesús rápido faltan 30 segundos cualquier enfermedad tumor cáncer lo que sea lo que sea esto me queda bajo la bendición de misión de Jesucristo la bendición de Jesucristo la bendición de Jesucristo la bendición de Jesucristo por ahí para siempre el nombre de Jesús fuera sacado el tiempo por ahí recoge todo empaca todo en tu mochila en tu maleta en tu bolsa incluso tu trono todos también todos tus demonios todos lo que está en ella familiares lo que sea y te expulso en el nombre de Jesucristo para siempre el último vuelve a entrar a esta mujer te va a parar entre la misma inmediatamente en el nombre de Jesucristo fuera más libre ahora fuera libre el nombre de Jesús es libre y sana para siempre por ahí todos incluso incluso en miedo rechazo te va a desparcir en tu reino por ahí estamos perdonados perdonados ya no se caen solo demonios en esta mujer ni maldiciones nada esas maldiciones sobre esta mujer quedaron completamente quitadas también palabras de alguien que le dirió cualquier cosa antepasado palabras de maldiciones todas esas maldiciones o pecados antepasados nada que ver ya el Señor la llevó se hizo maldición en la cruz del Calvario Él en su cuerpo llevó todas las maldiciones así que estamos en el cálido libre ahora no tienen nada que pagar el tumor no tiene nada que pagar recuerden todo el número de Jesús para siempre el número de Jesús todo empaten en todo llevan todo el tumor de ida el tumor tiene que irse el tumor y hacen seguir el tumor el número de Jesús todo hace enseguida cáncer lo que sea también la brujería también la brujería cáncer en el nombre de Jesús toda la brujería que te han hecho en su vida o antepasado todas las brujerías en el nombre de Jesús las anulo anulo en el nombre de Jesús todos los conjuros todos los rezos que le han hecho ahí los rezos oraciones demoníacas todos los números de Jesús las canceló se hicieron con muñecos con fotos con prender de vestir de ella con ropa comida con cualquier clase de brujería de conjuro que le han hecho esta mujer amarres todo eso en el nombre de Jesús todos los canceló ok brujería se acabó ok tomo el calibre ahora para siempre ok el traductor de este amor se acabó muy libre se acabó vénsele el número de eso para siempre fuera de ahí recojan en packing se marchan de ahí en el número de Jesús mi señor fuera de ahí tu mujer fuera fuera porque estás ahí pecado porque estás en ella pecado cometía por brujería la brujería y demonio ok le echaron brujería a esta mujer si lo puedes sustentar ante el trono de Jehová que me estás haciendo la verdad te enviaron a esta mujer por brujería qué hicieron con fotos o qué con comidas con comida bebida algo como con muñecos con muñecos estamos le hicieron muñecos le hicieron muñecos lo enterraron le hicieron que lo amarraron le hicieron pusieron ahí agujas flares le hicieron rezos ahí los muñecos le hicieron rezos amarraron le hicieron ahí te enviaron ok de hecho si no de hecho si no esos trabajos no tuvieran esta mujer entonces obedece no obedece no mandaron a hacer es devoliente para maldad es obediente bueno esa es la maldad de la gente no ok bien la única forma que traes tú eso se anule y eso es lo que se va a hacer ahora ok la única forma ok yo yo en el nombre de jesús mando la espada la palabra de dios y voy a meter ese muñeco en el nombre de jesús cancelo todos los conjuros todos los rezos que hicieron ahí en el nombre de jesús le saco todos los amaros que le colocaron ahí en el nombre de jesús con la punta de la espada saco todas las agujas todas las filas que le colocaron en el nombre de jesús todo todo los tierras cementerios que le colocaron ahí todo limpio limpio ese muñeco en el nombre de jesús totalmente limpio cancelo los conjuros que hicieron ahí el nombre de jesús todo que ha cancelado bendigo ese muñeco el nombre de jesús ahora el nombre de jesús rompo cualquier atadura cualquier cosa que tenga relación con esta mujer el nombre de jesús eso queda un simple muñeco una maestra o lo que sea nada más no tiene nada que ver con esta mujer todo lo que ha nombrado en el nombre de jesús ok demonio brujería se acabó para siempre ok te arranco de ahí te envío para dentro de ahí fuera para siempre de su copala el nombre de su de su copala fuera para siempre te vas todo enseguida no dejes nada en esta mujer muñeco libre ahora yo te envío mi nombre de jesús ahora para dentro de ahí inmediatamente fuera 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 rápido número de jesús rápido fuera esta mujer fuera de brujería número de jesús arrancado de raíz desarraigado un número de jesús de raíz de ahí de su estómago de sus partes íntimas fuera para siempre desarraigado de ahí meto la espada en nombre de jesús arranco todo arranco de raíz de raíz arranco de la boca enseguida fuera para siempre sale el tumor enseguida de todos los de esta murgen fuera para siempre de la espada 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 arranco en nombre de su boca de su garganta de su pecho saco de su pecho en nombre de su corazón arranco de raíz de ahí en nombre de jesús cristo mando las espadas constantemente ahí buscando arrancando en el nombre de jesús de su espalda de su boca de su cabeza de su cuerpo de sus manos piernas de todos los arraigo en el nombre de jesús totalmente mando la espada y rompo toda atadura rompo en nombre de jesús toda cuerda que tenga esos demonios ahí con esta mujer esa cuerda mando la espada en nombre de su hijo en el filo de la espada rompo destruyo corto esa atadura en el nombre de jesús esa cuerda la rompo en el nombre de su marca libre ahora rompo todas ataduras brujerías que te hayan hecho todo que ha cancelado en el nombre de jesús mi señor eres libre fuera de ahí para siempre salgan rechazo también se va esta mujer también se va pesadilla estamos en el nombre de jesús grito pesadilla siempre fuera de ahí miedo también se va todos 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 jesucristo hizo una obra completa en la cruz del calvario estamos las culpables tienen que pagar para eso jesús se puso y pagó en él se puso en lugar de esta mujer todo el golpe todo el castigo lo llevó jesucristo lo recibió él su sangre la derramó lo humillaron lo golpearon le hicieron de todos mis hombres él todo soportó porque se puso en lugar alguien tiene que pagar por los pecados alguien tiene que pagar alguien tiene que pagar para eso jesús se puso en la cruz del calvario de esta mujer de los pecados antepasados todas esas cosas confundieron todos los malos pecados todo eso todo eso tienen que pagar alguien jesús cristo se puso en lugar de ella y pagó y demanda la humanidad así que no tiene ningún demorio derecho de caso de esta mujer la mujer ha sido perdonada las maldiciones fueron quitadas él también perdonó a toda persona que hicieron daño esta mujer queda libre por estar libre fuera de ahí aunque hay demonios que se quieran quedar ahí de hecho si quieren quedar quieren quedarse pero eso no depende de ustedes depende lo que diga la palabra de dios la palabra de dios dice que se muerde al libro que jesús la perdonó así que entonces saben el nombre de eso para siempre sacan toda esta mujer fuera sacan todo de ella por ahí se le hay muerte esta mujer muerte te va a la muerte todos los demonios que se entran por muerte muerte toda la muerte el nombre de su muerte fuera muerte te vas a enfermedad si la muerte infernidad sabe enseguida se va a muerte se va a enfermedad si el nombre de eso como es para siempre fuera fuera muerte fuera 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 rápido el nombre de Jesús papá 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 que murió los dos bebés que nacieron y luego murieron todos los demonios de muerte que pasaron ahí esa muerte se van desde que pasaron ahí están mujeres se van de para siempre el nombre de Jesús ese maldito se rompió tienen que irse de ahí fuera de ahí todos los demonios que pasaron de parte de la mamá se van de esta mujer todos los demonios que pasaron de parte de la muerte cuando murieron se van de esta mujer para siempre y dando los bebés que esta muerte que nacieron y murieron todos los demonios de Jesús para siempre esta mujer calibra ahora fuera 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 el nombre de Jesús en el nombre de Jesús fuera 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 de ahí fuera desocupen todos los demonios de abuso sexual estamos ya perdonados demonios de abuso sexual ya perdonados tienen que irse de ahí todo lo que es un abuso sexual todo lo que es sexual todo lo que es fornicación adulterio lo que sea todo se van de ahí esta mujer todos ok todos nombre de Jesús de Jesús de toda esta mujer rechazo para siempre rechazo para siempre con miedo todos también se va dolor todos incluso los demonios que entraron con esta mujer están operando están haciendo quimioterapia todos los demonios que entraron ahí cuando estaban muertes en el hospital todos esos demonios todos esos demonios de muerte de hospital de resuelto de hospital se van de allá para siempre en el nombre de Jesús mi señor fuera de todos no se queda ni un solo demonio en esta mujer no tiene ningún derecho legal ustedes ustedes saben la verdad ustedes saben que esta mujer ha sido perdonada que esta mujer es de Jesucristo que la sangre de Jesús es el sello que la sangre de Jesucristo es la suficiente usted no puede hacer nada inmundo en esta mujer ni atormentarla ni de muerte ni de enfermedad ni de tumor ni pesadilla ni de odio ni rebelión ni falta de perdón ni resentimiento ni amargura nada se queda en esta mujer ni brujería nada se queda en esta mujer nada se queda en este jeho todos se van a nombrar para siempre todos todos ¿quién está ahí? demonio ¿quién eres tú? ¿por qué estás en esta mujer? ¿pecado de ella? ¿estás en pecado de ella? ¿lo puedes sustentar ante el trono de Jesucristo? ¿quién dice la verdad? ok te ordeno que diga la verdad ok ¿por qué estás en esta mujer? ¿pecado de los antepasados o qué? lo puedes sustentar ante el trono de Jesucristo? ¿qué es la verdad? ¿verdad? los antepasados no entiendo ¿lo puedes sustentar entre el trono de jugar que estás culpa de los antepasados en esta mujer ahí? o sea está por maldiciones generacionales ¿no? maldiciones maldiciones generacionales ok ¿no? está por maldiciones generacionales ¿correcto? ok bien demonio tú sabes muy bien tú sabes muy bien la palabra de Dios ¿correcto? la sabes muy bien y tú sabes tú sabes que lo contempla esa parte de maldiciones pero tú sabes muy bien que esta mujer es de Jesucristo tú sabes que esta mujer es de Jesucristo y tú sabes que Jesucristo hizo y se hizo maldición en la cruz del Calvario porque escrito está maldito es aquel que colgaba de un madero Jesús hizo maldición para llevar todas las maldiciones de esta mujer y de la humanidad Jesús pagó totalmente esa maldición esta mujer no la tiene porque ya Jesús la llevó tú sabes eso y tiene que irte esta mujer ¿ok? recoges toda esta muerte vete de mujer para el cielo ¿ok? en nombre de Jesús fuera de ella te vas todo ¿ok? te vas todo tus demonios las enfermedades te vas todo estamos acá libre ahora en nombre de Jesús fuera de ahí fuera de ahí no eres libre estamos acá libre y sanan en nombre de Jesús para siempre eres libre eres libre tú pones libre vete de nombre de Jesús para siempre fuera de ahí esta mujer ya no es culpa de nada de su pecado Jesús ya lo pagó vete de la mujer de Jesús fuera de ahí fuera de ahí incluso el suicidio estamos en el suicidio cuando estamos intentando matarse a la niña también se va de ahí te se ocupa el nombre de Jesucristo vete de suicidio o muerte vete de eso te muertes de esos pecados vete de ahí vete de suicidio para siempre el nombre de su muerte está de para siempre muy calibrado prácticamente ella fue a usted lo llamó la muerte bueno es ignorancia usted también por esa razón porque esta mujer se arrepintió así que en el nombre de Jesús saliente esta mujer esta hija de Dios queda libre y sana libre y sana en el nombre de Jesucristo mi señor fuera de ahí todo el mundo los arranco de raíz de ahí los desarraigo en el nombre de su daí y toma el calibre ahora fuera de ahí los arranco su corazón en el nombre de Jesús sale tristeza soledad enojo ira miedo amargura de su corazón saliente en el nombre de Jesús falta de perdón todo y está en su pecho y su corazón saliente en el nombre de Jesús todo fuera de ahí todo fuera de esta mujer todos en el nombre de Jesús todos todos todo de su estómago su espalda su espalda su estómago en el nombre de Jesús salen todas estas mujeres de su parte íntima salen todos ahí en el nombre de Jesús salen todos demonios sexuales todos sale por una pornografía sexo demoníaco todo lo que demoníaco todo fornicación adulterio salen todos 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 todo esta mujer que da libre ahora esta mujer se perdonó no se perdonó todas se ocupan en el nombre de Jesús no se caen a esta mujer salen todo ahí todo fue de esta mujer salen todos todos en el nombre de Jesús todos salen esta mujer no se caen a esta mujer todos salen todos salen todos los demonios que vamos a mencionar ahora incluso demonios que no no voy a mencionar también salen esta mujer sale aborto sale aburrimiento sale adormicimiento sale agotamiento sale adulterio sale agüero sale alcoholismo sale alta presión sale amargura sale artritis sale demonio asesino sale demonio de asma todo estamos para siempre saca el corazón taquicardia alto compasión autocrítica autoritario salen todos estamos en el nombre de todos no se caen a ningún demonio en esta mujer sale ambición sale angustia sale argumentación sale arrogancia salen todos con su reino en el nombre de Jesús y salen todos para adentro inmediatamente son expulsados para adentro del abismo inmediatamente en el nombre de Jesús fuera para siempre todo hay fuera argumentación fuera arrogancia fuera bostezo fuera demonio de cáncer fuera demonio de cansancio de ceguera de celos de codicia de comezón de concupiscencia de condenación de confusión salen todos de culpa fuera de debilidad de demencia de depravación sexual de depresión de derrota fuera de ahí de desamor de desánimo de desconfianza fuera de desesperación de desespero de desobediencia fuera de ahí de destrucción de dificultad de división de doble ánimo de avaricia todos 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 son arrancados de ahí no tienen nada que hacer en esta mujer nada que hacer en esta mujer fuera de ahí sale de una blasfemia de bloqueo de bloqueo mental de enojo de envidia de error de esquizofrenia de estrés de estupor fuera de de falsa doctrina de fatiga de mono feo de frío de flojera de fobia de fornicación de furia de mono golpes de mono gripa de gula de hechicería todos de hereje de homicidio de incesto de incredulidad de mono incubo de decisión de indiferencia de idolatría a personas a imágenes de mono infarto fuera de drogas todos de mono de duda de enfermedad todo fuera de engaño todos todos de infidelidad fuera todo de imagen de falsa imagen todo de jezabel todo todos de lascivia de legalismo todos de legión de lesbianismo de locura de lujuria de llanto de lloro de mala suerte de magia blanca maldición de maltrato de mareo de masturbación todo de menosprecio de mentira de miedo de mormón de mudo de nervio de obesidad de gordura de obstáculo de ocioso todos ante el ocultismo de oculto de odio fuera de droga de inferioridad de infertilidad de inseguridad de insomnio de insuficiencia de intranquilidad de testigos de jehová de palpitación de pavor de pelea de pena de pensamiento de pereza de perfeccionismo de perversión sexual de pesadillas de pesadillas todos de pesimismo de pobreza de poder de pornografía de preguntón de preocupación de prepotencia de prostitución de rabia de rebeldía de rebelión de rechazo de resfriado de reuma de robo de rosacruces de ruina de seducción de sexo de soberbia soledad todos todos de olvido de monoolvido de depresión de opresión de orgullo de temor de timidez de tormento de tristeza de tumor de vanidad de verdugo de verdugo de vergüenza de violencia de yoga todos de sordo sucubo sufrimiento suicidio de susto de aglicardia temblor de miedo de todos 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 suelten su cabeza sus ojos su pensamiento suéltala sus oídos suéltala su garganta suéltala su espalda todo el menú de espalda del cuello fuera de la mujer siempre las manos los pies suéltala suéltala su corazón su estómago pecho suéltala su estómago suéltala 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 todos ahí suéltala fuera de ahí fuera de su parte íntima fuera de ahí de su vagina fuera todos de su parte íntima fuera de ahí del útero todo de ahí nombres de jesús morca libre ahora y sana todo fuera ahí de sus manos sus piernas pies uña todos nombres de jesús en toda esta mujer que es libre ahora eres libre mujer él es libre el nombres de jesús eres libre y sana eres libre y sana el nombres de jesús eres libre y sana libre y sana jesús la justificó esta mujer a preso de sangre no se puede caer ni un demonio en esta mujer ni enfermedad esta mujer que ha libre ahora el nombres de jesús eres libre y sana mujer el nombres de jesús eres libre y sana gracias a Jesús por el amor el espíritu santo de dios sigue llena de esta mujer el espíritu santo llena de esta mujer más y más señor gracias a jesús como esta hermana casi no veo la cámara casi no voy bien como esta usted dígame estoy cansada cansada está cansada variada bueno Descanse, descanse 1, 2, 5 minutos de semana, ¿ok? 5 minutos Sí, descanse ¿Cómo? Casi lo entiendo Es bueno que la gente escuche lo que usted hable Así que, ¿me puedo repetir? Me siento libre Me siento libre Me siento como que salió algo dentro mío Que estaba Un tormento En el contrario, hablando por usted ¿Cuál fue? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué había usted? ¿Qué estaba pasando? ¿Qué pasó? Por favor Eh Ah Ah Yo O sea, el club Es lo menos que yo quería Es libre Y Porque Existía Eh Como Cuando 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 La persona Y así Con una aguja Cuando 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 La espalda La espalda Tiene una aguja La espalda Que me Una aguja Sentía una aguja Así como Se lavaba Si Si La espalda Y sentía Así como Una aguja Y Si Está Volando En la liberación Sentía Esa Aguja Que Se lavaba Para Si 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 Ahora No Si Pero el tumor ¿Cómo se siente ¿Cómo está la cosa El tumor ese Cáncer ese? Eh O sea Ahora No lo siento Ahora No lo siento Siento por ahí Una molestia Las cinturas Molestia Nada más No No lo siento No Yo se acabó Ya Se acabó Ya Se acabó Ya Eh Ya está sana Lo que hay que ver Es Si tiene dolor en la cintura Algo Si De Que Tuve Algo Para escondir En usted Es posible Eh Lo que está mal Es la comunicación Hermana Está muy mal La comunicación Si 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 La verdad Que si El internet Es malo Pero Usted me escucha bien A mi Si Yo lo escucho bien Ah bueno Ok Esto lo que interesa Ok Esto lo que interesa Bien Entonces sigamos Por a ver Ustedes Póngase Vamos a seguir Para ver Entonces Si Si Vamos a seguir Vamos a ir Otra vez Otra vez Ok Si Ahí está su esposo Si El que vio Pregunta El que vio Que viste Lo único Que Cuando estaba Reprendiendo Se empezó a mover O sea Empezó a mover La parte Del Estómago Empezó a mover Ok Está bien Lástima Lástima que tomar La comunicación Bueno Vamos a seguir Vamos a seguir Ok Por ahí Todos 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 ¿Por qué no se van? ¿Es por la abuela Pacto La abuela ¿O qué? ¿Es por la abuela ¿O qué? ¿Sí o no? Tienen que irse de ella Desocupanla Nombre de Jesús Desocupanla Suelta la cabeza Esta mujer Suelta la cintura No está ubicado Fuera de ella Para siempre Continúa Ningún derecho A ver sobre ella Nada 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 Desocupanla 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 Les saco todas las agujas Que también Clicaron en el muñeco La foto Les saco todas las agujas De la espalda De la columna Mando de la espalda Les saco todas las agujas Que le colocaron ahí El número de Jesús Todas se las saco Todas de la espalda La columna Su cuerpo Su espalda Cancel los conjuros Que hicieron ahí El número de Jesús Cancel los conjuros Que hicieron Los anulo En el nombre de Jesús Me calibre ahora Vete de la espalda Vete de demonio Se acabó Por ahí para siempre Para siempre Esta mujer Tiene que irse ahí Dolor Tiene que irse ahí Dolor De esta mujer Dolor Tiene que irse a esta mujer ¿Está claro? ¿Está claro? A ver ¿Qué pasa? ¿Por qué están Están estas mujeres? Demonio Dile a ella En la mente Los pensamientos Ella me lo va a decir a mí ¿Por qué estás en esta mujer? ¿Pecado como te oye? ¿Pecado? ¿Sí o no? ¿Está pecado Que esta mujer cometió? ¿En orden? ¿O mueve esta persona La cabeza Hacia arriba Hacia donde Hacia donde Hacia donde Hacia donde Hacia donde Hacia donde Y el esposo Me va a decir Que es lo que ve ¿Oye? ¿Está pecado Pecado que esta mujer cometió? ¿Qué dice el esposo? ¿El esposo habla? Sí, sí, sí Hace la voz hermano Que algo no lo escucho Sí, sé que sí Ok Me responde Casi no alcanzo A ver aquí nada Ok Pecado que cometió Ella ¿Correcto? ¿Por qué estás en esta mujer? ¿Pecado cometió ella? ¿Pecado cometió ella? ¿Sí o no? Ok, bien ¿Sí? ¿Esa es la causa? ¿No? Sí Bien ¿Esa es la causa? Pues es la causa Ustedes 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 No tuvieras ahí Bien ¿Tú sabes que esta mujer Pide perdón a Dios Por el pecado de ella? ¿Y el Señor la perdonó? ¿Quiere decir que ya tu trabajo Se acabó esta mujer? Tiene que irte de ahí Tiene que irte de ahí ¿Ok? Fuera ahí ¿Ok? Te vas a traer de ella Para siempre El nombre de Jesús ¿Ok? Te expulso de su cuerpo Nunca va a volver a esta mujer Calibra ahora Fuera ahí Pecado fue lo quitado Tiene que irte de ahí El nombre de Jesús Calibra ahora Fuera ahí Por ahí El nombre de Jesús Fuera Toma por siempre Calibra ahora Desocúpala El nombre de Jesús Vamos a desocuparla enseguida Te arranco de ahí Te arranco de esa Te arranco de su espalda Fuera de ahí Para siempre Para siempre Estamos calibra ahora Sal por la boca El nombre de Jesús Sal por la boca Enseguida Esta mujer Fuera ahí Sal por la boca Totalmente Fuera El nombre de Jesús Sal por la boca Esta mujer Calibra ahora Sal por la boca Y salte Te va para adentro Ahora mismo El nombre de Jesús Para siempre Fuera ahí Fuera El nombre de Jesús El nombre de Jesús Cancelo Todos los Brujería Estamos lo hicieron Con las comidas Con las bebidas Cancelo Todos los conjuros Que hicieron ahí Todos los rezos Que hicieron ahí Los cancelo En el nombre de Jesús Todo que ha cancelado A un lado Aunque brujería Ves allá Para siempre El nombre de Jesucristo Fuera Te va todo enseguida Ok No deje nada en ella En el nombre de Jesús Mi Señor Fuera Fuera de ahí Para siempre En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Cristo mi Señor Fuera de ahí Fuera de ahí Esta hija de Dios Queda libre ahora En el nombre poderoso De Jesús Queda libre ahora Eres libre mujer En el nombre de Jesús Eres libre Gracias Jesús Por liberar a esta mujer Señor Gracias por liberar a mi Rey El mundo besa la verdad Dios mío Todo mundo usa la verdad Su palabra la verdad Es la gente No cree En lo que hizo Duda La enfermedad de ese Porque de Jesús Llevo todas las enfermedades En el cubo del calvario Llevo todas las enfermedades A él Y pago un precio Vingalco Pero anda Por ministro Pastores Líderes Todo Aceptan la enfermedad Como si fuera De Dios Eso Como si eso No hubiera dicho Si eso No hubiera dicho En el cubo del calvario Eso es todo Y fue una muerte fuerte Fuerte de Jesucristo Con la gente Eres libre mujer Ok Sana Ok ¿Cómo? Ya, todo se acabó, hermano Sí, sí, hoy estaba variada mucho, me siento bien, me siento bien, me siento como que se quitó algo, me siento bien, me siento bien. ¿Se quitó? ¿Amén? Sí, amén, me siento libre. ¿Amén, hermano? ¿Libre? Sí, hoy sentado un pecho todo en el pecho, un corazón todo en el corazón, todo en el corazón, ahora no, siento nada, siento libre, siento libre. Sí, sí, amén, hermano, amén. ¿Amén? Ya, todo se acabó, ya. ¿Amén? Gloria a Dios. Gloria a Cristo, gracias a Jesús, le da esta mujer, mi rey. Y a toda la gente, Dios mío. Gracias. Ya todo está en una cruz del Calvario, pero la gente, Dios mío, todos estamos ahí, levantan guerreros, gente, vea que pueda. Por eso me interesa en los libros, que todo el mundo tenga los libros, eso, para que la gente practique y haga las cosas, hermano. Entonces. Gracias a su placer, esta mujer, mi Dios. Gracias a la mujer, sanada de la demonia de destrucción ahí. Gracias. 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 Gracias.